Music Hit Factory Soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Papi, no te dejes llevar por la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reguetón Básame, acaríciame hasta más no poder, quiero que seas tú el nene que roce mi piel, que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi, papi ya no puedo jugar, espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme en tu fuego, no sabes las ganas que tengo de verte mami y ponerte a maurear Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Arañame el corazón Que la distancia no sea una excusa, tú le das ritmo a mi corazón, y mis oídos solo a ti te escuchan, escuchan que tengo la razón Acuérdate que siempre yo te recordaré, porque desde lejos nunca te olvidaré, no me digas que ya no regresarás, yo te esperaré Papi, papi ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón D&B 42, la misma nieve de tu infierno Yo quiero encontrar un bebé como tú, que me haga vibrar, que me arañe el alma Ya tú sabes, va Yo soy tu gatita, tu gatita, yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita Yo soy tu gatita, tu gatita, tu gatita, tu gatita, tu gatita, cuyo graficen Gracias.